Hola a todos, mi nombre es Sandra Hernández y soy integrante de la Corporación Cultural Teatro Abierto. Vengo a invitarlos a nuestro evento, la varietea Gestos de Paz, que se realizará el 13 de noviembre en el barrio Sucre a partir de las 4 de la tarde. Esta es la séptima versión de nuestro evento, denominado Gestos de Paz, y lo hacemos porque queremos promover todas las manifestaciones artísticas de nuestra comuna y también de la ciudad de Medellín. Como siempre, en este espectáculo de variedad, les traeremos danza, música y teatro y vamos también a estar con los más pequeñitos en la Chiquitea, un espacio muy especial para que los más pequeños puedan disfrutar con nosotros el arte de vivir. De nuevo, me encantaría que toda la comunidad nos acompañe en la varietea el 13 de noviembre a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche en el barrio Sucre, Posto. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos